La verdad me sentí súper bien a pesar del climito, del sol, de la humedad. Todo súper bien y los entrenamientos me hacen muy completos, que es más que nada lo que esperamos. Pues todo este trayecto se me ha dado desde los cinco años y ahora con esta jugada en el Mundial de Béisbol Femenil. La verdad es que es algo que yo me he ganado, es algo que trabajo, sin embargo estoy aquí para trabajar, para mejorar y para ser campeona es algo que siempre he trabajado para ello y pues que vamos a seguir adelante. La verdad es que es algo emocionante porque es primera vez que esperamos que sean muchos años más de Liga Profesional. Es una felicidad para mí, para todas mis compañeras, para las compañeras de los demás equipos, porque creo que ya nos están volteando a ver a la mujer. Creo que aquí en México hay nivel, hay ganas, hay talento y más que nada feliz de que nos volteen a ver y de esta Liga Profesional de Sosball. Ya nos tomaron en cuenta, sea en el Béis, sea en el Sosball, me da mucho gusto que ya la mujer esté triunfando y pues más que nada eso no, ojalá que nos sigan tomando en cuenta porque pues como lo acabo de decir, hay mucho talento, hay mucho nivel y muchas ganas de seguir subversaliendo en el Sosball o en el Béisbol. ¡Gracias! ¡Gracias!